Uh, 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 hey, oh no, uh, uh, oh no Sé que no has sido tan bueno, te prometo me arrepiento Sé que esto puede mejorar, tienes que empezarte a calmar ¿Dónde está tu tolerancia? Necesito tu respeto No me grites más por favor Hoy sé que si no estás conmigo se me rompe el alma Hoy sé que pasará en mi vida si ya no estás tú Si no estás tú, no sé cómo sería sin ti Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Hoy yo convergemos, sé que saldremos Deja ya tu drama, venga ya y resolvemos Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra habitación Hoy yo convergemos, sé que saldremos Deja ya tu drama, venga ya y resolvemos Uh, 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 uh No te quisiera perder, déjate de historias raras Si no ves lo que estoy sufriendo, todo se puede resolver Hoy sé, que si no estás conmigo se me rompe el alma Hoy sé, que pasará en mi vida si ya no estás Si no estás tú, no sé cómo sería sin ti Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra dictación Y yo convergemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, viene a que resolvamos Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra dictación Y yo convergemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, viene a que resolvamos Hay cosas buenas, hay cosas malas, en las parejas la diferencia Le da gustito, le da pimienta, le da sabor, le da color a la vida Nadie me gusta más que tú, nadie me importa más que tú, solo tú Solo me importa tu perdón, mi amor, hay que resolver lo que pasó Lo siento de nuevo, sé que todo esto va a pasar Te amo, me amas Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra dictación Y yo convergemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, viene a que resolvamos Perdimos el control de la situación, cuánto vivimos en nuestra dictación Y yo convergemos, sé que saldremos, deja ya tu drama, viene a que resolvamos Willy ¿Quieres casarte conmigo?